Vamos con el Punchbowl del Volkswagen ¡Hola hermanos! ¿Sabes qué? Otra vez que no me di cuenta de nada ¿De veras? No tenía donde agarrarme De aquí no tendrás ¿Esto cómo vibra? Sí Para que vean que seguimos corriendo con alguien Nunca lo vimos Era un Camaro V8 Sí, verdad Sí El vato está picando el clámbico Que sí, nos vamos a sentir ¿Qué? El vato está picando No, 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 no No me vean que está picando el carácter ¿Así? Sí ¿Arabiando en tercera o no? Vamos, como no Vamos a ir en duro Desculpame, me quedo ahí, duro No, neta, que con la descripción llegó la joya, no ha quedado La blazer, si no, si